Música Bueno campeón, tres en uno La primera a ganar mañana para despejar el reto de lo que no hemos hecho hasta el momento La primera a ganar mañana La segunda es otra vez, es otra vez diferente de la nómina que le damos en Quito eso es claro por los hombres que ha explorado el profesor Parías involucrar nuevos valores Venezuela tiene esa gran bondad de tener hombres en Europa desde hace muchos años que han hecho una recorrida aparte de los que creceron aquí se proyectaron por la selección nacional del fútbol internacional y creo que lo de Venezuela es muy coherente desde el doctor Richard, el profesor Parías y todo el mundo, no solamente Sudamérica sino todo el fútbol internacional ya evalúa a Venezuela con otra óptica con otro parámetro por todo lo que se ha proyectado por sus individualidades en el fútbol internacional y por lo que ha logrado a nivel de selección nacional selección nacional la selección nacional ha logrado la selección nacional